Música Aquel día desperté seguro de que mi planeta, este planeta en el que todos vivimos, tenía demasiadas cosas que no me gustaban y me puse a pensar en todos los avances científicos y tecnológicos del mundo y en como si hubiese algo más grande que nosotros y si fuese un artista y si de verdad existe, me utilizaría como si fueran pinceles para darle al mundo la forma que me diera la gana. Desperté pensando en esto y en lo que haría en este planeta que me gusta tan poco para que se pareciera más a mí y me di cuenta en todo lo que tenía a mi alrededor y que no se trata de la tecnología, sino de lo que puedes hacer con ella y sonreír. Música 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 Me gusta la música de fondo que te hace bailar. Me gustan todos los nombres que puedes traer. Me gusta la madre. Me gusta la madre. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.